¡Ay! ¡El Manolo dice el nuevo! ¡Se llama el condo pasa! ¡Bebe suavecito! ¡Paria, paria, paria, par! ¡Paria, paria, paria, paria! ¡Y el famoso! ¡Sigue el reggae pa! ¡Sigue el reggae pa! ¡Y el famoso! ¡Uh! ¡Camo! ¡Y el que va a ingresar! ¡Bien! ¡Noventa y siete! ¡Paria! ¡Y el buen sin reggae! ¡Sigue ese estilo! ¡Los patos son azul! ¡Siempre con la paria! ¡Algóntimos 17! ¡Sul! ¡Sol y Felipe! ¡Len y Daniel! ¡La por la casa siempre es paria! ¡En la raza mejor! ¡Y la organización número uno! ¡Paria noventa y siete! ¡Bichetana la bruja! ¡El famoso Igueta! ¡Allá en Nueva York! ¡Dóxen! ¡Los reyes del imperio! ¡Chucho! ¡Y los pegas de Chonaca! ¡Sabor! ¡Y cabenca de nuez! ¡Paria noventa y siete! ¡Linxia! ¡Paria! ¡Paria! ¡Sabor! ¡Paria! ¡Michelana de sabor! ¡Michelana de sabor! ¡Y ese es el estilo! ¡Siempre con la paria! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Con seis! ¡En el área del inferno! ¡Mario Mario Jr. ¡La señora Miria! ¡Mudas la maldita libertad! ¡Siempre con el ruby! ¡En la casa! ¡Sanidos misteriosos! ¡Luisitos! ¡Los padrinos! ¡Los padrinos! ¡Linxia! ¡Paria! ¡Linxia! ¡Paria! ¡De la civilization! ¡Paria! ¡Paria! ¡Nos cadáveres! ¡Paria! ¡Qué saludo! ¡Paria! ¡Mar input! ¡Paria! ¡ Smoke! ¡Y las barras abandonas! ¡Siempre con la paria! ¡Las sonido Selé! ¡Vie bien! ¡Te mis sentidos! ¡Lo nuestro velas! ¡Por. «Un saludo! «El Relance! ¡Siempre con las parias! ¡Nos cadáveres!" ¡Y soy Junior! ¡Mi compadre Simónpona! Y échale ese famoso monkey, y su amor bendi, hasta la tierra del milagro, para Yusebio, su amor es tropa, año 97, para regreso hasta Miami, para regreso pueden los muñecos, Rucochori, y su chavo bata, para Mario Mario Junior, Gatito, los bodas de la maldita libertad, DJ, los que bailan poquito, Richard y Baile, y los malos de chavón, el famoso minato maldito de la patasí, Solitario Nájera, Lupita, y la reina de las cabellas, los chavacos capulín, el narizomón latina, Marín, los muñecos de la quinta, la organización de la patasí, de la patasí, de la patasí, ¡Susana! Para famoso Iguana, Ernesto y Jonathan, y en hasta Miami, famoso Noé, para la muñeca, La gata, pirata, y a masajis, tanques de guerra, generales del imperio, Yaisomori Dai, su pequeña ama, Yomari San Miguel, todas sus tóxicas, y veinte, 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 para Terma y Chavo, manda Somorizani, para Henry Santa Fe, Allá en el cielo, Luisito Tejera, para el bolsos autonómico, se va, ¡Gózalo! Agustín Flores, y su carnaño Ismael, y la organización que hace los éxitos, El famoso Gushin Rato, sabrosos tene, para el palo de Nije Capacho, y como Melody Checo, sentimientos, las famosas Siki Riki, Para la bella Luis Paola, sabores negro, alziri y adilir, Encarlación llega, costra, mercado borrelo, sabroso pa' mi chulo, Para su hija, la bella Tania, caña la bella de Chiatie, Para mi linda es a Miami, chocopada y leguanda, Sabor, para la bella ronda del sabor, la bella amores, muy bella, Esta noche, la famosa Gushin Rato, hay una venta de Chiatie, Quizá, para la banda, de la hoja lacana, Juanito sus amores, machorro, para cuando la chamaca estaba aquí, Juegos de la Gushin Rato, para el bolsos autonómico, Para el bolsos autonómico, un grito latino, La bella de Chiatie, Lapa Guerrero, para suena, Mi compadre Gachis, su amor, Lufita, Encarlación llega, la bella dulcecito, Bienvenida hoy, para Chicharito y un dios, Mi compadre, mi gata, Llamas Gachis, tanques de guerrata, La famosa Gushin Rato, sonido Mayagui, Para el atrojo, y su amor, amor, La bella estrellita, para Mario Pato Locos, Tortuga, el bolsos naca, Ayala Baleche, Se va, Esta noche, Bailoqueras de Coraza, La hermosa carnita, La bella gana, la bella herida, Para la bella brita aquí, Conchito la doble S, Natasa, La beba de Momopa, Chicharito y Sorito, Producción de expresadas, Tentado con ver, Se va, Oye, Eh, 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 Impresionante, Omar Rojas, Para psychará, la bruja, Para el famoso guarantee, ¡Gracias!